Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con nuestra queridísima Shakira Isabel Nuevar Agripol. En esta época, en este presente, estoy en el entendido de que nuestra queridísima Shakira va a estar en un concierto privado relacionado con el hombre más rico, al parecer, de Asia. Vamos a mirar qué pasa con nuestra queridísima Shakira, que en esta época, bueno, ustedes ya han visto que viene arrasando éxitos todas las semanas. Hay noticias relacionadas con Shakira, con todo lo que tiene que ver con sus hijos, con este hombre que intentó besarla, ay Dios mío. Bueno, creo que se han dado cuenta que Sacha tiene un toque particular relacionado con la voz de su mamá, la herencia de nuestra queridísima Shakira. Así que hermosísima madre, muy atenta, muy pendiente a estos hijos divinos, que como nuestra Shakira, bueno, ya estamos viendo que también pintan para ser unos grandes artistas, músicos, eso es lo que estamos viendo, premios Gardel. Hablando de este tema de premios Gardel, también premios relacionados con Bizarrap, con esta sesión única e inolvidable, que también, miren, nos trae a Bizarrap de vuelta con Shakira, con muchísimo, muchísimo más premios. Entonces, muchísimas expectativas, ya ahoritica en nada, el 20 de junio arranca la Copa América y todos estamos expectantes sobre la canción puntería, sobre los arreglos que va a hacer. Recordemos que sacó la canción con Cardi B, vamos a mirar qué va a suceder. Entonces, energía es para nuestra queridísima Shakira. Lógicamente, el tema también del amor. Vamos a mirar qué pasa en este crucero. Shakira va a estar, pues, al parecer, unos días importantes en este crucero. Y, imagínense, tenida en cuenta Shakira anteriormente, Rihanna y otras celebridades han estado en este tipo de eventos majestuosos, super, pero super, super imponentes. Entonces, Shakira a demostrar que es una de las cantantes más exitosas y más importantes del mundo. Se ha especulado la cantidad de dinero que va a ganar. Imagínense cuánto podría ganar Shakira por este concierto privado con respecto a esta boda relacionada con una persona que tiene demasiado, demasiado dinero. Vamos a mirar un hombre multimillonario, ¿no? Que se ha dicho que es el hombre más rico de Asia. Vamos a mirar. Entonces, energía es para nuestra queridísima Shakira en esta época, en este hoy, en este ahora. ¿Qué viene para? Shakira Isabel, me vará que ripol. En esta época, en este presente, wow, en este hoy. Vamos a mirar para nuestra queridísima Shakira. Viene la reina de espadas, la sabiduría Shakira mamá. Es lo que estoy viendo de entrada esta Shakira mamá en esta, en este as de espadas, este as de espadas. Perdón, no, as de espadas no, la reina de espadas. Qué pena con ustedes. Que nos habla sobre una mujer que en esta época está siendo la reina de corazones a nivel mundial. Una mujer con una visión muy clara de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que desea. Sabiduría extrema la Shakira. Honestidad, intelecto. Aquí viene la reina mamá también. Como les decía, una Shakira que a pesar de muchas circunstancias que se le han presentado, muchas piedritas en el camino, también es una mujer increíble. Una persona que en esta época es la reina de corazones. Vamos a mirar el nueve de oros para Shakira. Esta carta del nueve de oros para nuestra querísima Shakira tiene que ver con el disfrute de los frutos del trabajo. O sea que vemos muchísima abundancia. Yo en una lectura pasada les decía, bueno, Shakira en esta época va a estar ganando el dinero que no se imaginan ustedes que haya podido ganar en el pasado, aunque en el pasado también ha recibido cualquier cantidad de dinero. Pero miren que en esta época Shakira va a estar recibiendo una cantidad de dinero puede ser relacionada con el tema de este concierto. Habla sobre el disfrute de los frutos del trabajo, sobre esta abundancia increíble que le viene por esta época decretado. Está que maravilla, que bendición para nuestra querísima Shakira. El ocho de bastos. Bueno, esta carta del ocho de bastos tiene que ver con una Shakira intuitiva, una Shakira que es capaz de resolver circunstancias como las circunstancias en la que la vimos en estos días. Y yo decía, Dios mío, pues que casi no había seguridad. Estaba atrás el hermano Tonino. Creo que ustedes vieron a Tonino poniendo una cara así como de cierta sorpresa cuando Shakira se le va haciendo hacia atrás a un hombre que la quería besar o pues es lo que uno ve o por lo menos era bastante pasado. Entonces esta carta tiene que ver con una Shakira que es capaz de resolver. Una Shakira que es capaz de, frente a circunstancias que son lógicas de una mujer tan afamada, una mujer que muchas personas tienden a obsesionarse con ella, pues Shakira sale adelante intuitiva, sincronicidad, capacidad de resolución. Aquí aparece Shakira resolviendo este tipo de circunstancias relacionadas con los fans, pero nada que sea delicado ni mucho menos grave. La carta del ermitaño. Algunos dirán, bueno, esta carta del ermitaño a que hará alusión. Esta carta del ermitaño tiene que ver con que a veces nosotros, algunas personas necesitan refugiarse en ellos mismos para intentar aclarar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Significa esta carta que de muchas maneras posibles estando Shakira con mucha gente rodeada, estando con los niños, estando haciendo una cosa y la otra también ha estado bastante introspectiva. Una persona sabia, una persona que estando con muchos también es una persona que sabe estar con ella misma para analizar, para vislumbrar el futuro, para ver y entender qué sí y qué no en su vida. Es decir que la soledad productiva para Shakira estando rodeada de muchas personas tiene que ver con que definitivamente Shakira en esta época se piensa mucho a sí misma proyectada como mamá, como mujer, también como profesional y es una mujer que intenta primero trabajar muchísimo, muchísimo en ella, en su espíritu, en su yo interior, antes de tomar ciertas determinaciones. Ahorita vamos a mirar como qué determinaciones y con respecto a qué. El 6 de espadas. Miren esta carta del 6 de espadas. Esta carta del 6 de espadas tiene que ver con esa transición que está haciendo Shakira en esta época. Un cambio, una perspectiva diferente, una apertura, una Shakira que le decía que tal vez hasta el año pasado, finales del año pasado, sentía muchos miedos de arrancar este año, tal vez 2024, con que las cosas no se dieran como ella deseaba, como ella añoraba en muchos aspectos de la vida. Pero esta carta del 6 de espadas que tiene que ver con ese tránsito, con ese viaje, con ese cambio de visión, tiene que ver con la Shakira que está cambiando en esta época de forma de ver la vida. Ya no de esa manera como tan miedosa, tan cerrada, sino de una manera mucho más abierta, mucho más tranquila, mucho más relajada. Eso es lo que estoy viendo para nuestra queridísima Shakira, que en el pasado se complicaba ella sola, pero pues acordémonos que también hay un personaje allí detrás que le ha venido a complicar la vida de muchas maneras posibles. La carta del juicio es una carta que me parece súper encantadora, y esta carta del juicio tiene que ver con sanación, con salir adelante de circunstancias difíciles, con un renacer. Aquí está Shakira renaciendo con esta carta del juicio, que nos habla sobre esa sanación llevada a vencer obstáculos, llevada a decir, ya no voy a permitir que ninguna persona, y mucho menos Voldemort, me manipule con mis hijos para que yo haga o para que yo deje de hacer. Eso es lo que yo estoy viendo como energía importante relacionada con nuestra queridísima Shakira. Esta carta del juicio, un renacimiento, y fíjense que también este renacimiento marca renacimiento con respecto al tema del amor. Y algunos dicen, no, porque Shakira no ha querido salir, no ha dicho nada, ha sacado sus canciones, pero pues igual nada. Recuerden que Shakira ahorita próximamente va a sacar esta canción divina, que a todos nos ha puesto de cabeza, es la canción Nassau, porque Shakira ha estado allá en Bahamas, ha estado muy atenta a la filmación de esta canción, así que esperen un momentico, porque es que Shakira tampoco se puede acelerar. Shakira va con freno de mano, ustedes ya saben, pero pues va con paso seguro. Eso es lo que estoy viendo, el 9 de bastos para Shakira, ¿qué implica? Bueno, esta carta del 9 de bastos para Shakira tiene que ver con que definitivamente con todo este corre, corre que la de traer a ella, mejor dicho, imagínense de concierto luego de la Copa América, luego que recibiendo premios allá también con Bizarrap, que estaba con Bizarrap, bueno, entonces, ¿en qué andaba Shakira? Shakira anda en muchas cosas al mismo tiempo. Esta carta marca cansancio, necesita cierta recuperación, cierta pausa para recuperar fuerzas, o sea, Shakira haciendo muchas cosas, pero ojo, Shakira, que necesitas también descansar y dormir, veo cierto cansancio, pero nada, tampoco que sea ni mucho menos grave. Miren esta carta del 9 de espadas, ¿ya adivinen qué? Esta carta del 9 de espadas tiene una relación directa con Gerard Piqué, hay que decirlo, la carta de la pesadilla, la carta del discernimiento de una persona que no puede ser feliz, de una persona que no está tranquila, versus una Shakira que está feliz, totalmente feliz, avasalladora, y este hombre no entiende cómo Shakira sea tan feliz, qué jartera que siempre salga Gerard Piqué, que salga Voldemort en todas las lecturas, pero pues hay que decirlo, el hombre no se siente para nada feliz con la alegría de Shakira, y ustedes saben que lo que a él más lo puede estar llegando a fastidiar, es que Shakira esté enamorada de otro hombre, eso es lo que a él lo tiene realmente bastante, pero bastante chocado, y ahí aparece como siempre, él intentando ponerle piedritas en el zapato a Shakira, yo les he dicho, el hombre va a hacer lo que sea, ya hemos visto que se ha querido burlar de Shakira con una persona, ha hecho hasta lo que no ha podido, pero siempre haciendo el ridículo, ahora viene la carta del carro, esta carta del carro, es una carta bastante, pero bastante positiva para Shakira, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con viaje Shakira, muy seguramente en este evento, en este concierto privado, que va a ser espectacular, porque aquí se nota, aquí viene éxito, ambiciones, emociones, alegría, sin igual para Shakira estando en este evento tan importante, vamos a mirar Shakira cómo se mueve con relación, con respecto al tema del amor, en esta época, en este presente, uy bueno, se cayó una carta, cuando se caen las cartas, recordemos que tienen bastantes cosas, cosas que decirnos, vamos a mirar, Shakira en este presente, en este ahora, en este hoy con respecto al tema del amor, cómo se mueve Shakira, qué pasa con Shakira, qué sucede en esta época, en este hoy, en este presente, muchas personas que han dicho no, pero de pronto, este chocorramito querido, como que no es el nombre para Shakira, lo hemos visto metido en una cantidad de noticias, así como medio jartas, como que sí, como que no, como que es muy coquetón, será que sí, será que no le conviene a Shakira, vamos a mirar qué pasa con Shakira, yo les he dicho que ella ha traído a Lewis Hamilton, con freno de mano, que no está acelerada, ni enloquecida ahorita, por formar familia, casarse otra vez, la ilusión de querer tener esa relación de sueño, no, como les digo, Shakira tiene prioridades, y las prioridades son sus hijos, y las prioridades también tienen que ver, o apuntan hacia el arte, que es lo que a ella le encanta, que es lo que a ella le gusta, en donde se mueve como pez en el agua, Shakira, Isabel, Mevará, Gripol, con respecto al tema del amor, vamos a mirar, Shakira, que les he dicho ya a ustedes, que está viviendo su momento épico en esta época, en donde está sacando la música que quiere, en donde está triunfando de muchas maneras posibles, y en donde también se está gozando a sus hijos, lógicamente a su familia, a sus padres, a su hermano Tonino, que es su guardián, qué lindo, vamos a mirar, ahorita les muestro la carta que se cayó, vamos a mirar, con respecto al tema del amor ay Dios mío expuesto y revelado, Gerard Piqué expuesto y revelado buscando de todas maneras desacreditar a Shakira mirando cómo le pone trampitas en el camino para que Shakira se sienta mal, para que las cosas no salgan bien bien, para que las cosas no salgan a favor de ella entonces más más expuesto y revelado para donde Gerard Piqué y se cae esta carta, o sea, el hombre siempre en esta época haciendo la piedra en el zapato y eso lo sigo viendo, lo sigo viendo y vamos a seguir viendo noticias al respecto, relacionadas con un hombre que es muy curioso, muy chistoso verlo en anteriores días muy abrazadito, muy acarameladito con esta mujer, con Clara Chie cuando anteriormente no lo verán y la cosa se veía muy fría y ahora si está acarameladito, ¿por qué? ustedes sabrán por qué no, ¿cierto? porque es como cuando uno quiere llamar la atención bueno, con respecto al amor les voy a comentar el beso de la rosa, esta rosita para mantenerla así, o sea, ese amor de Shakira para mantenerlo así la verdad que ha costado mucho trabajo o sea, es decir, las energías de Lewis Hamilton y de Shakira son energías que apuntan a que ha sido un amor difícil esta rosita, acuérdense que esta rosa tan hermosa también va pegada a un tallo que tiene espinas y esta Catarina es muy seguramente de la parte metafórica Shakira y Lewis han luchado mucho han batallado mucho para dar con esta rosa tan hermosa con este amor tan bello me acordé de la medgala, de la rosa y del jardinero entonces, ¿qué pasa? que para ellos no ha sido fácil o sea, la verdad estas energías me dejan ver que realmente para ellos ha sido un reto el hecho de intentar tener una relación no ha sido tan fácil aquí hay algo muy lindo y es que Shakira se ha aperturado se ha abierto al descubrimiento con respecto a Lewis y ha dicho bueno, intentémoslo pero no ha sido tan fácil no ha sido fácil ahora, pide un deseo esta carta de pedir un deseo tiene que ver con Lewis Hamilton con la ansiedad con el querer con el anhelar tener algo importante con Shakira y tener algo importante es algo, es en serio no cualquier cosa sino es en serio una relación estable esta carta de pedir un deseo tiene que ver con que existen posibilidades muy grandes de que ellos en el futuro se puedan realizar han tenido como les he dicho sus baches han tenido sus idas sus venidas pero lo importante lo que yo estoy viendo es que hay una intención una intención por parte de cada uno de los dos para estar juntos despertar al león aquí viene la leona a ser en esta época y más adelante lo vamos a entender porque despertar a la leona es como que en esta época en este preciso momento es como que Lewis va a estar muy pero muy al tanto de Shakira como cuando Shakira sale allá a dar un concierto y él es el espectador número uno mirándola aquí aparece él mirándola observándola y admirándola de todas las maneras posibles Shakira va a estar haciendo un movimiento en esta época importante que va a generar en Lewis un enamoramiento muchísimo más grande o sea una persona que pueda estarse fijando en otra de manera bastante positiva un mar inexplorado de emociones claro que sí Lewis se ha vuelto muy ansioso se ha puesto ansioso y le ha puesto casi que a ratitos tiempos a Shakira bueno esto sí o no vamos o no vamos entonces esto ha puesto como la relación en un sub y baja en un mar inexplorado de emociones como que ahí sí pero entonces ya no entonces Shakira como que sí pero como que no como que sí como que no entonces Lewis también ha estado un poquito como desorientada con respecto al tema pero miren algo muy importante miren despacio y con buenas letras que se construyen las relaciones realmente especiales en la vida de los seres humanos matriz divina los tiempos de Dios son perfectos aquí no veo acelere por parte de Shakira si he notado la acelere por parte de Lewis Hamilton pero veo una Shakira muchísimo muchísimo más calmada más tranquila pero miren vuelvo y lo digo el tiempo de Dios nos va a estar dando a nosotros una respuesta ahorita no va a salir ella a decirnos que miren es que ya es que no pero sí nos va a dar señales muy seguramente nos va a estar dando señales en algún momento el mundo va a entender va a conocer algo relacionado con esta relación el mundo que está expectante las personas miren sentir el mundo los fans las personas que tanto quieren a Lewis Hamilton que tanto queremos y amamos a nuestra Shakira hermosa vamos a estar muy atentos a ver qué pasa con respecto a esa relación que estoy viendo y vuelvo y se los digo que en el futuro va a ser una relación que va a ser conocida por muchas personas o sea como que algo el mundo va a saber con respecto a ellos así que esta lectura nos deja ver que si hay posibilidad de que ellos en el futuro se den esta oportunidad ahora vuelvo y les digo miren este tema de la de la Rosita significa que han pasado por obstáculos por circunstancias difíciles y miren aquí este hombre expuesto y revelado no así no la han tenido fácil ellos no la han tenido fácil pero me gusta ver algo muy lindo y es que hay posibilidades hay posibilidades muy pero muy grandes de que ellos puedan consolidarse que ellos puedan ser felices como pareja en el futuro vamos a mirar a nuestra Shakira con respecto a lo que nosotros aparte del amor como expectativa que estamos esperando todos que viene desde lo musical desde lo artístico hemos visto una Shakira feliz con estos chiquitines con estos hijos hermosos que ya chiquitines no están tan chiquitines uno los ve cada vez más más hombrecitos y bueno vamos a mirar que pasa ya sabemos que con estos niños hermosos la cosa está fluyendo divino una madre que ama entrañablemente a los niños una mujer que ama muchísimo a sus padres etcétera pero vamos a mirar que vienen estos días en esta época y ya todos queremos que sea 20 de junio para que Shakira nos siga regalando buenas noticias y buenos momentos claro que sí vamos a mirar entonces en este ahora en este presente en este hoy para nuestra queridísima Shakira que viene como una energía especial dirigida hacia la parte musical hacia la parte artística yo les he dicho que a Shakira le viene mucha abundancia muchísimo muchísimo pero muchísimo dinero wow muchísimo dinero miren que ha pasado algo relacionado con el arte y es que puede hacer que el arte de una u otra manera haga que Shakira y Lewis Hamilton se encuentren bueno es algo ahí como relacionado con los dos veo la carta de las decisiones la carta de las decisiones tiene que ver con Shakira trabajando muy pero muy atenta a el arte sintiendo que debe liberarse de ciertas ataduras relacionadas con este hombre con Voldemort preocupaciones innecesarias sobre venir a Shakira esto que le pasó en estos días este fan enamorado obsesionado la asustó pero pues veo que definitivamente Shakira va a estar dedicada a la música pero noto a Shakira con cierta preocupación relacionada con este personaje así Shakira no lo diga es como que ella siente como esa carga de él frente a todo lo que ella hace veo que algo pudiera estar relacionando a Shakira o sea el arte Shakira la música y Lewis Hamilton no creo que sea que ella lo va a sacar a él en un video pero puede ser que ellos vuelvan y tengan un encuentro en un evento también relacionado con arte con premios con alguna cosa puede ser que ellos dos también se encuentren y todo el mundo otra vez ay Dios mío salten las alarmas relacionadas relacionadas con ellos dos veo celebración Shakira celebrando más premios celebrando premios pero celebrando premios en los que se pueda estar encontrando con Lewis Hamilton pide un deseo Shakira porque se te va a conceder el tema de la Copa América va a ser una cosa apoteósica Shakira viene con bastante abundancia sueños que se hacen realidad una etapa feliz de existencia para Shakira veo acá también el 8 del arcángel San Miguel que tiene que ver con Shakira cuidándose cuidándose de muchas maneras posibles con respecto a Voldemort ay Dios mío él también quisiera boicotear todo lo que tiene que ver con la parte musical no va a hacer comentarios y va a seguir de hecho haciendo comentarios negativos relacionados con Shakira el 5 del arcángel San Miguel bueno San Miguel es el que rompe con los miedos con las ataduras pero si es como si algo pudiera estar haciendo Voldemort con respecto a nuevos proyectos o a futuros proyectos que tiene Shakira en mano a nivel musical algo relacionado con estas noticias que siempre buscan enlodarla relacionarla de manera negativa con cosas que no son entonces vamos a a enterarnos de cosas por el estilo pero miren esto el 6 de San Miguel una luz al final del túnel o sea Shakira siempre supera todo lo que tiene que ver con mala prensa que le quiere regalar este hombre porque viene aquí algo que tiene relación con un traslado o con un viaje para Shakira donde pueda estar recibiendo un reconocimiento esto es lo que hay en este presente en este hoy en este ahora para nuestra queridísima Shakira y miren lo que yo acabo de decir y lo que yo acabo de ver en las cartas y es que algo relacionado con música y con Lewis Hamilton o con arte con Lewis Hamilton o con celebración algunos premios algunas cosas y Lewis Hamilton se pueda estar dando porque algo se va a volver a mezclar así como en la mezcala algo pudiéramos estar entendiendo en el futuro que pudiera estarlo nuevamente uniendo este es el presente este es el hoy para nuestra queridísima Shakira Isabel Mevadak Ripoll y bueno más adelante seguiremos viendo como no energías para esta hermosa mujer y recuerda que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad divina de Somos Ángeles nos vemos pronto los quiero muchísimo bendiciones chao 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 chao